Atención, mucha atención, noticia de última hora que transmitimos a través de nuestro programa Entre Tú y Yo, urgente, muy urgente, damas de blanco de nuevo detenidas en Cuba. De nuevo detenidas las activistas y damas de blanco Sonia Garro, Charito, Lady Coca, Nurka Luque e Ivonne Melleza. La detención se produjo cuando estas valientes defensoras de los derechos civiles desplegaron una sábana que acababa diciendo ¡Viva los derechos humanos! En el lugar denominado por los represores castristas como tribuna antiimperialista situada frente a la oficina de la Sina. En estos momentos siguen detenidas y no hemos podido establecer comunicación con ninguna de ellas. La dictadura militar castrista sigue pisando los derechos civiles de los cubanos. Reclamar los derechos humanos sigue siendo considerado como un delito por los criminales represores que sostienen la dictadura más abominables y repugnantes de toda América. Para cuando deja el Tribunal Penal Internacional exponer a los Castro y todos sus cómplices bajo orden de busca y captura por genocidio contra su pueblo. Hasta aquí nuestro informe de última hora.